La segunda actuación que os queremos presentar es la de un grupo barcelonés que todavía no tiene disco en el mercado. Una gente que hemos cogido en sus inicios, a pesar de que la formación es un pelín veterana, ya tiene un tiempo de organización y que ha ido cambiando paulatinamente. En la actualidad, Evo, que es el grupo que os presentamos, está integrado por Ramón Solá a la batería, José Vicente Cuenda en la guitarra, Pedro Castro en el contrabajo y Carmen García Voz. Están en esos impases lógicos de los principios de los grupos, preparándose para grabar el disco y han ido trabajando a través de actuaciones y de participación en distintos festivales. Con vosotros, pues, en nuestro Musical Express Evo, con un tema titulado Súbete al Globo. ¡Súbete al Globo! ¡Súbete al Globo! ¡Súbete al Globo! Todo es más, estamos todos, tú hay que vendrán, llamarás, soñarás, vivirás al que no harás. Lo que busca es emigrar, aquí en el grado lo encontrarás, está tu amigo, está tu amor, vamos al cielo, marchémonos. Súbete al lobo, huye de aquí, serás el lobo, quédate aquí. Súbete al lobo, no mures más, dejamos todos, tú hay que vendrán, llamarás, soñarás, vivirás al que no harás. Y ya está. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!